Queridos amigos, estamos muy contentos porque hoy Agustín Laje nos ha dado la oportunidad de hacerle un par de preguntas. Tenemos un enemigo y es el tiempo, así que vamos a intentar ser concretos. Agustín Laje, politólogo y creo yo que una de las voces con más autoridad actualmente, sobre todo estos temas, aborto, homosexualidad, en una palabra, ideología de género. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a vos por el espacio y por el diálogo. En breve, ¿cuándo nace, cómo y qué es o qué incluye la ideología de género? Eso me lleva dos horas, pero voy a tratar de hacerlo lo más breve que se pueda. La ideología de género no es un conjunto de ideas que tengan origen en América Latina, no es un conjunto de ideas que sean recientes en el tiempo. Estas ideas han empezado a incubarse en el primer mundo a partir de la década del 50 del siglo pasado. Hay una obra que es bastante importante al respecto, que es la de Simone de Beauvoir, una francesa que publicó en el año 1948, si mal no recuerdo, El Segundo Sexo, en donde ella allí dirá, no se nace mujer, llega aún a serlo, que es de alguna forma el padre nuestro del feminismo contemporáneo, el feminismo de género. Ella allí marca un punto de inflexión muy fuerte en lo que es la tradición feminista porque deja de considerar a la mujer como naturaleza y pasa a considerarla como una construcción. Lo típico en la ideología de género es considerar que nuestra sexualidad no tiene ninguna determinación natural, sino que nuestra sexualidad se reduce a una construcción artificial, que la cultura ha operado sobre nosotros y que esta ideología, al darnos este conocimiento de alguna forma, nos saca de la caverna, nos permite ver la verdad y nos permite llevar adelante una práctica política personalísima que es la de la deconstrucción. Si fuimos construidos como hombres, construidos como mujeres, podemos ahora deconstruirnos, lo cual significa borrarnos, volver a ser una hoja en blanco, volver a ser una tabula rasa a partir de la cual poder reinscribir nuestra propia realidad porque en última instancia el verdadero motor de un hombre emancipado es su autopercepción. Hoy esto que parece muy abstracto está sin embargo aquí operando en las leyes de identidad de género que reconocen la sexualidad de los ciudadanos no en virtud de su biología y de sus condiciones reales de existencia, sino en virtud de la autopercepción de cada quien. Con todo los problemas que esto evidentemente trae. La ideología de género es un conjunto de ideas que son anticientíficas, pero que son muy exitosas porque tienen mucho apoyo político, no solamente estatal, federal, sino además internacional y están muy bien financiadas. Centrándonos en el feminismo, en tu libro dices que al inicio este tuvo como un origen noble, pero luego cuando se involucra el marxismo esto como que lo contagia o lo ensucia. ¿Qué entendemos por marxismo y cuál es la idea que este propone? ¿Es bueno o es malo? ¿Por qué esta connotación de que digamos malicia este feminismo que en un inicio era noble? A ver, el marxismo es la doctrina de Carlos Marx, que la elaboró con la ayuda no solamente intelectual, sino financiera sobre todo de Federico Engels, su socio. El marxismo es una doctrina, es una filosofía de la historia, es una filosofía de la revolución, que entiende que la revolución es una revolución de clases. Lo que da sentido a la realidad, lo que da orden a una sociedad es su estructura económica. Luego, si queremos destruir ese grupo social porque queremos una nueva sociedad, un nuevo hombre, a lo que nosotros tenemos que atacar es a los fundamentos económicos de esa sociedad. Estoy haciéndolo demasiado sintético, o sea, es una cosa mucho más profunda, pero no tengo tiempo. El marxismo ha sido de alguna forma la filosofía de lo que hoy ya podemos llamar vieja izquierda. Esa vieja izquierda hoy es nueva izquierda porque ya no se preocupa tanto por las variables económicas, sino más bien por las variables culturales. Aquello que es intangible, la moral, el derecho, la religión, el arte, la filosofía, la cultura, la ideología, la política. Antes el marxismo clásico se fijaba en la economía más que nada. El feminismo empezó siendo una reivindicación de igualdad ante la ley. Por eso en verdad no se llamaban tanto feministas, sino se llamaban en verdad sufragistas en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia sobre todo. ¿Qué pedían? Por ejemplo, igualdades de derechos políticos. Poder votar, ser votadas, poder heredar, poder ir a las universidades. Igualdad ante la ley, cosa que yo creo que es muy justa. Ahora, el marxismo de alguna forma empaña ese feminismo en la medida en que empieza a pedir otro tipo de igualdad que ya no es igualdad ante la ley, sino que es igualdad a través de la ley. Y además empieza a conflictuar directamente a los sexos en una frase célebre de Federico Engels en un librito que se llama El origen del estado de la familia y la propiedad privada del año 1884 en donde él dice literalmente, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Es decir, la lucha de clases que se da en la sociedad tiene su reflejo en la familia, siendo la mujer la oprimida y el hombre el opresor, de la misma forma que afuera el burgués es quien explota al obrero. Esto que es tan viejo como en 1884 es sin embargo el etos del feminismo contemporáneo que ha trasladado esa dialéctica marxista a una lucha de géneros que es lo que estamos viviendo hoy. Algunos grupos de mujeres presionan a la iglesia católica para que se apruebe el sacerdocio femenino, las sacerdotisas. ¿Será esto una discriminación? ¿Qué opinas de esta presión? ¿Habrá ideología de género detrás? Me metes en un terreno dificilísimo para mí porque yo debería saber sobre teología para responderte eso y la verdad es que no sé nada de teología. Lo que yo te diría, como para no dejarte sin ninguna respuesta, es que en la iglesia católica lamentablemente sí hay grupos que están trayendo la ideología de género. Eso yo lo he podido percibir en muchos países de América Latina, en donde incluso he tenido que adversar con algún sacerdote que ha defendido hasta el matrimonio homosexual, por ejemplo, porque él tenía a su hermana lesbiana que la casó y ese tipo de cuestiones. Entonces, evidentemente la iglesia es una institución de seres humanos y lamentablemente también la ideología de género está tratando de meterse a través de ella. Decía Chesterton que si suprimimos lo sobrenatural, queda lo antinatural. Y a Nietzsche, ya había dicho antes, Dios ha muerto. ¿Tendrán relación estas dos cosas, el sacar a Dios de nuestra vida con el auge de la ideología de género? Y Foucault después dirá, el sujeto ha muerto, ¿no? Es decir, el hombre ha muerto. Sí, yo creo que de lo que se trata no es simplemente de sacar a Dios, sino de hacer del hombre un Dios. No estamos en verdad, yo creo que antropológicamente es imposible para el ser humano no tener un ámbito de espiritualidad y un ámbito que vaya más allá de la inmanencia, ¿no? El problema es dónde ponemos ese ámbito. En algún momento se pusieron sobre ideologías, ya que hablábamos sobre el marxismo. El marxismo era una suerte de ideología política en la medida en que contemplaba incluso un fin de la historia donde el obrero como Cristo se crucifica y nos devuelve una sociedad sin clases donde todos podemos ser felices ahora y por siempre, ¿no? Digo, la cuestión religiosa va mucho más allá de las cuestiones que tienen que ver con Dios. La religión es una actitud en última instancia frente al mundo. La ideología de género hace del hombre un Dios en la medida en que borra sus determinaciones naturales, aquello que le ha sido dado naturalmente, y borra además sus condicionamientos culturales. El hombre pierde no solamente su naturaleza, sino que pierde además aquello que se construye en sociedad que es nuestra cultura. El hombre pasa a ser un yo aislado, todopoderoso, que tiene el poder sobre sí mismo absoluto de determinar en qué consiste su existencia al margen de cualquier otro condicionamiento. Es decir, es un ser omnipotente, como Dios. Bien, en esto de respuesta al feminismo que tú haces en tu libro, en el último, a veces puede pensarse incluso que haces una apología al capitalismo. ¿Es así o no es así? Yo creo que el sistema de mercado es el sistema que ha demostrado generar riqueza. Esa es su virtud, generar riqueza en el marco de la libertad económica. Yo creo que el capitalismo ha hecho mucho más por la inclusión de la mujer que lo que ha hecho el feminismo hoy en día. En la medida en que es el sector de los servicios desarrollado el calor del capitalismo más avanzado, el que le ha permitido realmente a la mujer incorporarse en el mundo laboral. Luego, si esto es bueno o esto es malo, ya quedará, digo, a juicio de cada quien. Pero si de lo que se trata es de incluir a la mujer en el mundo laboral, yo siempre digo, ha hecho mucho más el sistema de mercado que la izquierda y el feminismo generalmente odian. Ahora bien, por otra parte, ya los teóricos del capitalismo veían que había algunas cuestiones que eran autodestructivas en él, ¿no? Pienso en Schumpeter, por ejemplo, de la escuela austríaca. Schumpeter entendía que el capitalismo tenía la semilla de su autodestrucción en sí mismo en la medida en que podía terminar afectando a la familia, afectando ciertos valores tradicionales, ciertas estructuras culturales que contienen a una sociedad. Juan Pablo II, de hecho, en una de sus encíclicas, Centésimos Anos, que condena tanto el marxismo como el capitalismo porque va a decir que son ideologías materialistas y ateas. Ya para ir concluyendo lastimosamente el enemigo que es el tiempo, en tu libro también dices que tristemente la ideología de género, en la ideología de género la violencia no es una excepción, sino que es la regla. Mira, ¿cómo actuar ante tanta violencia a iglesias, profanación de símbolos religiosos? ¿Cómo se actúa? ¿Hay algún recurso legal, jurídico, para actuar ante tanta violencia de la ideología? Mira, necesariamente la práctica política de los grupos de la militancia de género ha de ser violenta porque su teoría es esencialmente violenta. Basta con revisar los textos más importantes que, de alguna forma, orientan ideológicamente a estas agrupaciones feministas, abortistas, LGBT, y uno va a encontrar que realmente no son simplemente textos académicos o pseudoacadémicos, sino que además son manifiestos en muchos casos realmente muy violentos, que resienten al lector, que lo impulsan a tener una práxis política violenta. Por eso, en la Ciudad de México, yo no creo cuando los medios de comunicación tratan de encubrir a estos grupos diciendo, ok, tenemos este vandalismo, pero eso es la excepción, no nos fijemos en eso, eso es una excepción. No, la violencia en la militancia de género es la regla, y es la regla necesaria, porque la teoría que alimenta esa práctica política es esencialmente violenta. ¿Cuál es la solución frente a todo esto? ¿Es legal? Tenemos que intentar, tenemos que hacer el intento de tener grupos de abogados que puedan estar ahí interponiendo denuncias, recursos, etc., todo lo que ellos saben hacer, pero no confiar demasiado en el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho, en verdad, no existe. El Estado de Derecho es una utopía, lo que impera es el poder de lo fáctico, lo que impera hoy es la política, y la política hoy está beneficiando a estos grupos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer frente a la violencia? Denunciarla públicamente en la lucha cultural que estamos dando, además de dar una lucha jurídica, obviamente. Pero si nosotros tenemos videos de la violencia que significan estas manifestaciones, reenviemoslo, publiquémoslo. Si estamos viendo y estamos cerca de una manifestación donde vemos un acto violento, filmémoslo, no esperemos a que los medios de comunicación vayan a filmarlo, porque muchas veces no lo hacen a propósito porque los encubren. En Argentina los encubren sistemáticamente, y en América Latina en general pasa lo mismo. Bien, una pregunta concreta a propósito del aborto. En algunos países esta ideología de género intenta meter el aborto, no así en general, sino a partir de causales específicas. Por ejemplo, cuando se trata de violación, cuando se trata del conflicto de valores, como se dice en bioética, que está en peligro la vida de la madre o la vida del hijo, ¿será permitido, es decir, será ético aceptarlo por alguna de estas causales? ¿Qué opinión merece esa presión? Primero, un análisis político. La ideología de género es una agenda que avanza progresivamente, por eso hablamos de progresismo cultural, ¿no? Bueno, avanza milimétricamente. No va a ir por todo de un saque, sino que va a ir etapa por etapa. Entonces está visto. Primero, tenemos ciertas causales para la legalización del aborto. Después van a ir por el aborto 12 semanas. Después lo pueden extender a 14 o a 24 semanas. Y después lo que ya hemos visto en algunos lugares del mundo es que hay aborto por nacimiento parcial, por parto parcial. Es decir, el niño está saliendo del útero, ahí lo matamos y, bueno, de paso tenemos órganos frescos, ¿no? Esa es la verdad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la agenda LGBT. Unión civil, matrimonio homosexual, adopción homosexual, adopción compartida, que ya estamos viendo en Canadá algunos casos donde se empieza a estimular esta cuestión de, bueno, muchas parejas adoptando a un solo niño, ¿no? Entonces, esto es progresivo. Habilitar las causales no solamente es malo porque las causales en sí mismas no garantizan justicia, sino porque abre la puerta, abre una puerta muy peligrosa que es el de las subsiguientes legalizaciones. Vamos a poner el caso del aborto por la violación. Díganme, ¿se borra el crimen de la violación haciendo ese aborto? ¿Se puede saldar una injusticia con otra injusticia? Yo personalmente creo que no. Creo que el rol del Estado es evitar las violaciones, número uno. Número dos, si hay violaciones, una pena muy severa para el violador, un acompañamiento a la mujer en todos los órdenes, psicológico, económico, resguardar su seguridad, acompañarla en todo ese difícil proceso, pero pretender que estamos haciendo justicia, asesinando a lo que es un chivo expiatorio, como un ser humano por nacer, la verdad es que no tiene ningún sentido. En Argentina hemos tenido varios casos el año pasado, y finalizo con esto, en el cual niñas habían sido violadas y ya tenían más de seis meses de gestación y recurrieron a un aborto porque allí es no punible cuando se trata de estos casos. Lo curioso fue que en ninguno de los casos ni siquiera se interpuso una denuncia para el violador. El violador está libre, ningún medio de comunicación siguió el caso, nadie sabe cómo está la niña, nadie sabe cómo está psicológicamente, económicamente, si su familia sigue con una estructura complicada como fue la que la llevó a vivir ese terrible trauma. Los medios de comunicación hicieron de cuenta que, hecho el aborto, tenemos justicia. Esa niña puede dormir en paz y nosotros también. Y no es así. Obviamente que no. Sí. Habiendo nacido ya el niño, por ejemplo, muchos utilizan un argumento sentimental. Hay tanta pobreza, hay tanta orfandad, etc. ¿Por qué no darle a estos niños a una pareja de homosexuales y quizá tienen las condiciones para crearlo? ¿Por qué no? Esa es una falacia de, digamos, esa es una falacia de, valga la redundancia, falsa disyuntiva. Acá te ponen dos opciones extremas. O el niño se muere de hambre y no tiene techo y está afuera bajo la lluvia. O el niño va con una pareja homosexual. Ahora bien, estas dos opciones no contemplan otra opción, que es ¿por qué no le damos al niño a una pareja heterosexual? Cuando la realidad en todos nuestros países es que hay más parejas heterosexuales haciendo fila, pidiendo niños en adopción, que niños disponibles para ser adoptados. No se da esa realidad de que o los homosexuales adoptan o el niño se muere de hambre en la calle o en el orfanato. Hay más parejas heterosexuales esperando durante años porque nuestras burocracias son muy lentas. Hay que aceitarlas un poco más. Hay que agilizarlas para poder darle a esas parejas heterosexuales que por una u otra razón no pueden tener niños, a los niños que por una u otra razón no han tenido a sus padres consigo. Pero la adopción homosexual parte de un gran problema, que es que el derecho de la adopción no es un derecho del adulto, es un derecho del niño. ¿Es un derecho a qué? A que se le restituya aquello que el niño ha perdido. ¿Y qué ha perdido un niño en adopción? A papá y a mamá. No ha perdido a papá y a papá, no ha perdido a mamá y a mamá. No podemos estar jugando con los niños como si fuesen mascotas para saciar los instintos paternales o maternales de parejas que por el tipo de vinculación sexual que tienen son esencialmente estériles. ¿Consideras que la iglesia católica está siendo demasiado laxa ante esta ideología? Porque tristemente hay algunos casos como James Martin, que es muy conocido, que hace apología de esta ideología. ¿Qué consideras, qué posición tiene la iglesia católica estar haciendo lo que debe hacer? Lamentablemente la veo demasiado laxa en cuanto a sacerdotes, a obispos, cardenales y más arriba también. Lamentablemente, obviamente hay sacerdotes muy valientes, muy informados, hay obispos muy valientes que a mí me han anfitrionado muy bien y que han tenido problemas por anfitrionarme, pero también he visto cosas que no me gustan para nada. He visto obispos tratar de boicotear eventos y conferencias contra la ideología de género. Por ejemplo, en Costa Rica boicotearon unas entrevistas con una serie de medios católicos, les prohibieron básicamente que me entrevistaran porque parece ser que el lobby LGBT de Costa Rica tiene información sobre curas homosexuales. Yo digo, bueno, que la den, mejor. Así sabemos cuáles curas tendrían que hacer sus maletas e irse. No podemos estar encubriendo estos casos, mucho menos podemos, creo yo, estar haciendo como si nada de esto ocurriera, que es un ataque directo contra los valores más profundos de nuestra civilización. La vida, la familia, la libertad, la Iglesia necesita tener un rol mucho más activo. Afortunadamente, el laicado lo tiene, el laicado se está levantando muy fuertemente con esto, se está articulando con los hermanos evangélicos, cosa que a mí me gusta mucho y creo que es esencial pensándolo políticamente. Y sí me gustaría, obviamente, que la Iglesia Católica, en cuanto a su jerarquía, tuviese mayor fuerza en estos temas. Muy bien, Agustín, ya no podemos seguir porque el tiempo se nos terminó, pero muchísimas gracias. Y creo yo que la clave está en la familia, cuando se vive de verdad una familia, ahí en unidad, viviendo los valores del reino de Dios. Y creo yo que tenemos mucha fuerza en nuestra expresión, resaltar todo aquello que se está haciendo mal, pronunciarnos en las redes sociales, cuando hayan marchas, hacernos presente porque precisamente la unión es lo que hace la fuerza. Así es que creo yo que hay muchos que estamos luchando contra esto y a veces por estar callados es que creemos que somos pocos, pero en realidad somos muchos. Hay que defender lo que un día decía Chesterton, llegará un tiempo en que hay que defender que la hierba es verde. Hoy en día hay que defender que la familia sigue siendo hombre y mujer. Hoy en día hay que defender que hay vida desde el momento de la concepción. Hay que levantarnos para decir la verdad porque solo la verdad nos hará libres. Muchísimas gracias.